Nos preocupa mucho la economía, sabemos que el gobierno saliente ha dejado un descalabro económico y seguramente el futuro será complicado. Nos preocupa lo macro, pero también nos preocupa el bolsillo, lo que nos ocurre día a día. Javier Milei hoy ha planteado y ha dicho una palabra que genera miedo. La palabra que ha dicho es esta inflación, que básicamente de alguna manera es caída en la actividad y al mismo tiempo altos niveles de inflación. Es un cóctel complejo. Pero para analizar esto, estamos conectados con Lautaro Mollet, economista de la Fundación Diversidad y Progreso, que seguramente nos ayudará bastante. Lautaro Rolvas, que es de este lado, ¿cómo te va? Un placer. ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, preocupados en principio, ¿cómo analizás lo que pueda suceder a partir, en principio también inclusive, de la designación ya de Caputo como Ministro de Economía y de esto que dijo Milei, que obviamente nos espera unos meses complicados y también planteó que terminar con la inflación llevará un lapso de más o menos 18 o 24 meses, ¿no? Se vienen momentos duros, ¿no? Sí, así es. A ver, partamos de la base de que la economía se encuentra en una situación muy delicada. Estamos yendo hacia un rumbo que nos preocupa a todos, donde no vemos consistencia en el plan económico actual, ya sea desde el punto de vista monetario y fiscal, y eso lamentablemente nos conduce a un sendero de un régimen de inflación cada vez más alto, con cierta probabilidad de que haya un estallido hiperinflacionario. Entonces, ya desde entrada tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que estamos en un panorama muy complicado, que existe la posibilidad de cambiar el rumbo, que es importante actuar de manera muy rápida, y eso de por sí, bueno, el presidente electo, mi ley, parecería estar en línea con esto que estoy planteando, por lo cual nos abre cierta luz de esperanza de poder evitar un estallido económico y social. Lo cierto es que es muy complicado y de por sí estabilizar la situación macroeconómica es un proceso que, bueno, va a necesitar mucha fuerza también en el Congreso para poder plantear las reformas, ¿sí?, que nos permita, digamos, estabilizar la economía y ya en el mediano y largo plazo poder normalizar y volver a un sendero de crecimiento. Lo cierto es que, a ver, como hoy dijo mi ley, los primeros meses van a ser de esta inflación, hay que tener en cuenta que Argentina hace muchos años se encuentra en esa situación, si uno mira el nivel de actividad económica, está prácticamente estancado desde el año 2011, y la inflación fue en camino ascendente de manera constante, es decir, cada vez la inflación fue superándose a sí misma, y hoy estamos en, bueno, el 2023 va a ser un año de recesión, con una inflación probablemente de 180%, quizás un poco más, entonces, bueno, ya de por sí partimos de esta inflación, y lo que dice mi ley es que, bueno, durante los primeros meses probablemente eso continúa así, esperamos que también, tanto en diciembre, enero, febrero y quizás un poquito más, la inflación siga en aumento, y hay que tener en cuenta que la distorsión de precios que generó este gobierno es muy grande, y para poder normalizar la economía uno tiene que, bueno, sacar toda esa inflación reprimida que está debajo de la alfombra, por lo tanto, los primeros meses el bolsillo se va a resentir bastante, hasta que, bueno, se logre, si todo sale bien, estabilizar, y a partir de ahí, bueno, veremos un sendero de inflación a la baja, pero ya con la inercia que está presentándose, es probable que, aunque se apague la máquina el día cero, bueno, veamos durante varios meses ese rezago de la política monetaria. Esa es la consecuencia de lo que se vino haciendo hasta ese momento, obviamente. A veces uno se pone a pensar en lo que significa la estanflación, y bueno, uno puede plantear, como vos bien decís, que sea consecuencia de un descalabro en cuanto a las medidas económicas, pero también puede ser consecuencia, y esta es la pregunta, puede ser consecuencia de un reordenamiento fiscal, que seguramente va a impactar negativamente en la economía, pero que en definitiva es una especie de, bueno, es lo que tiene que suceder, pero es para terminar, para empezar un buen camino, ¿eso puede ser así? Bueno, a ver, yo imagino que en los primeros meses del año que viene, efectivamente el consumo va a estar resentido, precisamente porque imagino que este shock inflacionario va a repercutir en el poder adquisitivo del bolsillo, hasta que, de vuelta, pasado un par de meses y se logra estabilizar, imagino yo que los salarios van a comenzar a recuperarse fuertemente y por encima de la inflación, pero en el mientras tanto, efectivamente el consumo se va a ver disminuido, eso también va a repercutir en el nivel de actividad económica, y otro punto no menor, y yo diría que es el más importante, es que hoy en día, con las trabas en las importaciones, la falta de dólares, y sobre todo la falta de insumos, tiene un impacto negativo en el nivel económico muy significativo, entonces ahí está también la importancia de salir del cepo cambiario lo antes posible para precisamente tener ahí un impulso, en el nivel económico, producto de mayor cantidad de insumos, que las empresas puedan tener los dólares suficientes para poder justamente hacerse de los productos necesarios, ya sea para invertir o incluso, de vuelta, insumos básicos para la producción. Entonces, efectivamente, mientras se intente normalizar, en el proceso de normalización, bueno, el nivel de actividad seguramente se habrá resentido, hasta, imagino yo, en el segundo trimestre, o incluso un poquito más adelante, cuando ya comiencen a entrar los dólares de la cosecha, que uno espera que sean buenos, eso sumado de vuelta a la normalización del cepo cambiario, o la eliminación, mejor dicho, del mismo, yo creo que eso va a ser un impulso importante en la economía, que no se va a ver reflejado de manera inmediata, pero que yo imagino dentro de un año, ya los resultados los vamos a comenzar a ver. Lautaro, te hago la última, obviamente te la dejo muchísimo, viste que está en la mirada del establishment, la mirada del círculo rojo, la mirada, bueno, de un montón de costados, respecto de las cuestiones. ¿Cuál es tu mirada sobre Luis Caputo? Si yo te digo, Luis Caputo, ministro de Economía, y yo soy un tipo que te cruza por la calle, ¿qué me respondés? Bueno, a ver, yo te respondo con, mirando lo que sucede con el mercado, ¿bien? Es decir, uno ve la respuesta del mercado la semana pasada, fue claramente favorable, tuvimos el rally alcista del Merval, más alto en los últimos veinte y pico de años, YPF tuvo la mayor capitalización histórica, entonces, eso claramente demuestra que, bueno, el mercado percibe un plan, o al menos una figura que es creíble, ¿sí? Y eso la verdad que en economía es muy importante, con lo cual me genera una expectativa bastante buena, también hay que tener en cuenta que, bueno, y mi ley confirmó que va a ser suministro de Economía, por más que uno ya lo podía deducir, pero la confirmación después del viaje, me da la impresión, al menos yo lo interpreto, que es producto de unas buenas negociaciones, ya sea con el Tesoro de Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, y eso me da el pie de creer que, efectivamente, hay un plan consistente que está avalado, tanto por el mercado, así como por los organismos internacionales, y creo yo que es un buen augurio de cara a los próximos meses. Hay esperanza, entonces, veo que tus palabras, bueno, me sirven, me sirven, hay esperanza más allá de que van a ser unos primeros meses complejos, ¿no? Así es, efectivamente, el proceso de estabilización va a ser muy duro, e insisto, en los primeros meses, la corrección de precios se va a ascendir bastante, imagino una inflación mensual de dos dígitos durante varios meses más, ¿cómo te imaginas el dólar? ¿Cómo te imaginas el dólar? Viste que siempre es medio termómetro para la gente. Bueno, a ver, en un primer momento, de vuelta, te respondo mirando los datos de estas últimas ruedas, me parece que esta calma corresponde a, bueno, la dólarización aparentemente, al menos en el corto plazo, estaría frenada, si no es algo que sucedería de inmediato, y por lo tanto, el proceso de dólarización de las carteras, bueno, de las finanzas, tanto de las personas, como así de los organismos, no se llevó a cabo, o al menos se frenó, y eso generó esta estabilización en el tipo de cambio, imagino yo una inflación superando al dólar, para el año que viene, justamente por esta normalización de precios, y que bueno, efectivamente, si se logra salir del cepo, imagino yo, que bajo un plan creíble, el dólar no tendría que saltar tanto, y yo imagino una apreciación en términos reales, porque hay que tener en cuenta eso también, que en términos históricos, o mirando una serie histórica, hoy el dólar está muy alto, es decir, tenemos un dólar de crisis, por lo tanto, si se implementa un plan de estabilización, que efectivamente funciona, y se logra estabilizar la macro, y en el largo plazo, un plan creíble para bajar la inflación, imagino yo que, de vuelta, el dólar, comparado con la inflación, va a perder, bueno, lógicamente, imagino que va a seguir aumentando, pero, de vuelta, un ritmo menor, no va a dar esos saltos espasmódicos, sino que bueno, se mantendrá ahí, alrededor de los mil, o subirá un poco más, un poquito menos, pero no va a ser, este, estos saltos, este, nerviosos, que ha tenido el último tiempo, Así es. Querido Lautaro, ha sido un enorme placer escucharte, nos sirve, obviamente, la gente, escuchar a la gente que sabe, para, bueno, tomar ahí conclusiones, y entender un poquito más, todo lo que pasa, así que te agradecemos muchísimo, viejo. Por favor, un placer, que sigan bien. Gracias, un abrazo enorme, era Lautaro Mochet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, que...